Buenas noticias para estudiantes internacionales, yo soy Gabe y tenemos esta y otras noticias de Canadá en Español en The Bridge News. En Montreal, un joven de 19 años con problemas de salud mental fue arrestado tras ultimar a tres miembros de su familia con un arma blanca en el vecindario de Rosemont. Estudiantes internacionales con un permiso de trabajo recientemente vencido por vencer podrán aplicar por un permiso de trabajo extendido hasta por 18 meses para permanecer en Canadá y ganar experiencia laboral. Este domingo, organizaciones sociales y migrantes en Canadá saldrán a las calles en varias ciudades para exigir igualdad de derechos y el estatus de residente permanente para todas las personas indocumentadas. Si necesitas un abogado o notario público en Canadá que hable tu idioma, contacta a Abdullah Basurto. Habla español y atiende una amplia variedad de casos. Experiencia y confiabilidad lo respaldan. Checa en pantalla sus servicios, síguelo en redes sociales y ten a la mano sus vías de contacto. Atención usuarios del Metro de Toronto, este sábado 18 de marzo no habrá servicio entre las estaciones York Mills y Blur & Young por trabajos de mantenimiento. Habrá shuttle buses. En la GTA se reportan cientos de muertes de aves acuáticas repentinas debido a la rápida propagación de la influenza aviar. Este domingo es el desfile de San Patricio en Toronto. Comienza a las 12 en la estación San George, avanzará por Blur hasta Young, bajará hasta Queen y se dirigirá al oeste para terminar en University. Y cerramos con este video de Aaron Cepeda quien tuvo un encuentro con un mapache en Kill Street cerca de Wilson. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.